Hola, hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos con los gatunos, estamos sin mi amiga Celia Hoy, en el día de hoy, vamos a expedicionar y a coger un montón de cosas para hacernos nuestro gran castillo Esta va a ser mi casita temporal, ¿vale? Tengo mucha madera, ahora lo único que tengo que hacer es aplanar un terreno Bueno, creo que este terreno me vendría muy bien Un araño, una araña Un pollo, me pareció la comida La araña Sin tocarme Pues bueno, vamos a aplanar un poquito más esto por aquí Ahora llueve, ahora el problema es que los muertos cuando salgan no se queman Necesito estar a coger un montón de piedra No, de... Sí, también necesito un montón de piedra para hacerme el castillo Y quitar un montón de... Después intentaremos hacernos una pequeña granjita Con los envíos que tendremos más adelante A ver si conseguimos uno por aquí Esto, aplanar el terreno Aquí ya tenemos... Uuuuuh, tenemos un montón de tierra Además la tierra nos sirve para la construcción Por ejemplo, nos quedamos a atrapar en un sitio Pues construimos con la tierra, nos tenemos que defender La tierra sirve para dos Y creo que voy a explotar la casa de Celia cuando tenga TNT Y ahí hay una vaca Cuando tenga TNT voy a explotar la casa de Celia Y voy a hacer una gran troleada Y voy a hacer una casa... De tierra, chicos Tierra que estoy viendo aquí es patroler a Celia Bueno, no sé si conseguimos arena y arañisca Arañisca para... Para marcar el camino o con la azada, no sé Creo que esto está un poquito más en plena Si, uno más para acá Esta es toda la tierra que tenemos ¿Cuánta tierra? Chicos, poneme en la descripción Cuánta tierra podré tener, ¿vale? Ándale, ya la habéis visto Bueno, pero ponédmela Ponédmela en los comentarios Hostia ¿Estoy un rayo? ¿O ha sido mi imaginación? Yo ni hice otra pala Si me ha gastado un rayo Más semillitas o bueno, muy bueno No, la pala casi aguanta Bueno, da igual Vamos Vamos a quitar esta pala Esto también Los hierbados Los quitaréis Vamos para adelante Más para adelante Quitaremos los hierbados Haré mi casita Necesito arena Hay un mapa ¿Verdad, chicos? Como se hacía el mapa ¡Uno vea! ¡Uno vea! La voy a encerrar La voy a encerrar Yo ya siento mucho por el terreno Pero la voy a encerrar ¡No, no, 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 no Tranquilita, tranquilita, tranquila No, 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 no Nuestra primera oveja, la vamos a dejar encerrada, bueno tengo pollo la verdad. Mira todo esto, que es un tío, vea, aquí se podrá invocar un golem de guerra, eso es muy importante la verdad creo yo, pesalo a Anut. Bueno, me voy a poner esto aquí, vamos a hacer la ganzosita de nuestro castillo. El castillo va a ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y va a ser de 10 por 10. Va a escapar de aquí, no, vamos a que, aquí le vamos a medir 3 más, 3 más 4, aquí otro y aquí otro, para hacer una torre. Aquí se arriramos, aquí también, y necesitaría más piedra. Eso es lo malo, cuánto ya llevamos, digo, 6 minutazos. Pues bueno, construyamos una, aquí pondremos 3 más, pondremos otra aquí igual, aquí pondremos 10, 3 más, lo mismo, 10 hasta el final. Y una torrecita, pues creo que va a quedar bien, eso es lo que pienso yo. O la abejita, que bonita. Contremos hierro, haremos tijeras, tijeras. El problema, que en nuestra casa no tiene techo. Igual si cogemos una palmarilla, no, pacha nada. Si me gasté toda la piedra para proteger a, a mi amiga. Si yo que hago una palmarilla, ha sido una sabita. O puedo hacer una salada de piedra. Pues no, de maderita. No es para tanto, la verdad. Eso es madera. Y ahora a buscar agüita cerca. Creo que había por aquí. Cerquita creo que había. Y de aquí ya cambiamos de idioma. ¡Hostia! Nieve. ¡Ah, no, harina! Son arena movilita. ¡Oh, me llegó la arena! ¡Que la necesitamos! ¡Qué suerte! Y ya, ya de parte me pongo aquí a mirar. No lo ve que os he dicho. Que por aquí cerca había agua. Y un esqueleto. ¡Bueno, puedo dar huesito. Es que lo vamos a ir por ahí. ¡Muerto! ¿Carbón? Sí, carboncito me admira. No, que aquí tardamos mucho más. Eso. Eso es la dificultad de la agua. Por fin cortamos carbón. Encontramos de casi todo. Esta serie va bien, ¿eh? Bueno. No me vendría mal. Entrar ya. Pechado, tío. No puedo grabar bien. ¿Para qué me voy a poner la tierra aquí? Tapo esto con tierra. Esta, pues. A mirar. ¡Hostia! ¡Más! Ah, no. Esto se graba. La graba mejor. ¿Me lo ve? Una pala. Es tu jacarro. Yo me hago la pala. Ah, no. Esto. Tenemos antorchas. Que no sé si lo ve arriba, fuera de cámara. No sé si tendrá antorchas. Sí, menos más. Para que sí ir aquí mirando carbón. Pues más carbón no hay, pues. Ah, por piedra. Eso veníamos por piedra. Pues no hemos encontrado de todo. No, no he encontrado carbón. Hostia, dos de eso. Necesito... ¿Cómo con la lana se podría hacer así? Sí. Creo que ya me pongo aquí. Se me acabó. Ya vamos hoy. Con esto. Y ahora con esto. A con esto. Yo me pongo la espada en la mano. Sado solo a anuncio. Y ahora que yo estaba por allí. No, no. Cuétecita. No. 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 Me cago en las manos. Me muero. Te lo dicho. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Y encima de noche. No sé. Para hartarse de reír. Le corre. La gasita. No para la mía. Porque me asegura. más o menos cuánta vida me he quedado ni idea pero lo que sí sé espérate, espérate que si muero dejo aquí las cositas dejo esto aquí ya me quedo los lobecitos la tierra no, me voy a llevar 34 ya tengo hueso, esto tengo de dos mi farta mira, yo creo que ya puedo hacer hasta una flecha no, pero aquí que no me pueden acercar yo me agacho con la manita te lo he dicho, puedo hacer esto polvo de hueso arenisca una caña de pica la manita de pica nos daría mucha comida hombre ah, y si hacéis bloque de carbón mucho mejor me faltaría el aramí se puede convertir me da cuatro flechas perfecto me faltan plumas no puedo hacer otras cuatro puedo hacer dos tipos de antorcha bueno por ahora vamos bien chicos hay que ir del pollo tengo que cocinar tengo hambre vamos a cocinar un poquito de cristal parece que ha dejado ya de llover pero el esqueleto sigue ahí ahora yo voy a matarlo tranquilo me coma este delicioso pollo soy yo más de pescado creo que me debería o me hago la caña vamos a pescar pescados nos alimentamos también de la tierra ¿sabes qué? voy para allá voy a matar voy a poner la espada esqueleto ahí yo no veo a nadie yo no veo a nadie vosotros veáis porque voy a por ahí se me da la mitad da experiencia también zombies no gracias mi casa se ve desde aquí es mejor que yo vea a los monstruos antes que ellos me vean pesados los anuncios pescar vamos pesco 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 ¿Tú comías? ¿Hay un monstruo? ¿Y dónde hay un monstruo? ¡Ay, ovejitas también hay! Voy a poner medio del lago. Le voy a poner medio del lago. ¡Pesca ya, que me vienen los zombies! ¡Pesca algo! ¡Bien! ¡Pesca algo! ¡Pesca algo! ¡Pesca algo! ¡No viene nada! ¡Pino sube! ¡Pesca algo! ¡Pesca algo! ¡Pesca algo! ¡Ay, hay algo! ¡Corre! ¡Mata! ¡Ardeano zombie! ¡Ahí en medio estoy más seguro! ¡No, tío! ¡Ahora me viene otro! ¡No, pero ya he pescado dos! ¡Está bien, está bien! Ninguno más, vale. De hambre no creo que me vaya a morir. Por ahora. Porque ahora voy a matar a ese soy. ¡No! Yo ya no me acerco. Yo ya, a partir de ahí... No. ¡Por Dios, esto está infectado! ¡Otro arqueo! ¡Me cago en tú! ¡Adelana! ¡Vamos a volar que no se haya ahí más oveja! ¿Para acá? ¡Otro más por si acaso! ¡No! ¡Se voy a matar todas! ¡Aquí necesito que me pongan con Celia! ¡Lo que estamos haciendo en este episodio hoy! ¡Junda! ¡Junándolas a tope! ¡Grabando un montón de experiencia! ¿Tú quieres pillar? ¡Pues pilla! ¡Uy! ¡Gripe! ¡Muere! ¡Muere! ¡Me he copiado! ¡Explota! ¡Tienes huevos! ¡Olé! ¡Se está haciendo de día! ¡Pues pilla! ¡Pues pilla! ¡Pues pilla! ¡Ese es el problema! ¡Pues pilla! ¡Ya se está haciendo de día, chicos! ¡Dete un ratito que hablaré con Celia, mamita! ¡Vamos a pescar pescado! ¡Vamos pescadito! ¡Me encanta! ¡Ya se ha hecho de día! Pescaíto bonito Porfa, porfa, porfa Vamos a pescar ya No, por cierto, tarda un rato Uh, creía que me había visto El sol ya da, perfecto Voy a comer, hombre A más profundidad no pica aquí No, por cierto, tarda un rato Olé otro pescadito Aquí estoy pescando pescado para mí Chito mucho Venga, pescaditos Voy a bailar el baile de pescadito Pescadito por ahí Pescadito por allá Último tiro Uno de último no ha tenido nada Último tiro, eh Si no viene nada Hasta que yo cuento 20 Se acabó, eh Uno, dos, tres, hostia No, se acabó Estoy muriendo de hambre Plas, 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 plas Jamón, bacon Jamón, jamón, bacon Me está protegiendo Dame huesos, dame cosas Bacon Bueno, por lo menos Creo que yo puedo hacerme una cama Lana Cinco Sí También puedo hacer una cama Nuevo para casita Cocino el pescadito Comemos Y despido del episodio ¿Verdad? Tenemos piedra Creo que se me olvidó La tontería de De la lana Y todo lo demás Creo que no tengo piedra O la dejé en el cofre, la verdad No, pero esto no sirve Verdad, plumas ¿Tengo plumas? No, lo que tengo son tres huesos Bueno, con eso puedo tomar un lobo Para tener yo a mi perro Bueno Si encontramos un gatito Me lo queo Bueno, si puedo quedármelo Ahora llamaré a Jijigati A mi amiga Celia Vamos a matar aquí Un saldito Dame Comía Hoy dos chuletones Espérate Que Dejo las cositas Hacemos el huerto Y despido Meto El pescado ahí Meto Esto ahí Creo que me puedo Dos camas Pues ya está Ya está La camita de Celia Y mi camota Por fin Por fin Ya tenemos cama Tercer episodio Ya tenemos cama En el segundo Morimos Pescado Pescado cocinado Pescado cocinado Y si está hambre Le doy un chuleto Pero Me ha costado un tope Pescado Por lo menos Araña me ha matado Creo que no Si, no se Espera Voy a dejar las flechas En el cofre De arriba Dejar las flechitas Esto Y esto Árboles Creo No Árboles Voy a replantar Voy a replantar Un poquito Y despido ¡Waf! Veintiséis Minutos ¡Tallibu! ¡Waf! Creo que si Tuviese hierro Me haría un pico ¿No? Haría Tijeras Y un cubo Porque Traía el agua Para allá Y haría un huertecillo allí Pero Arena ya tengo ¿Dónde hago arena? Ahora Me tiro Nada ¿Sabes qué? Me pongo así Vale Y ahora Ahora Pongo Pim Bueno Esto es un huerto Improvisado Y ahora Me pone La asadita En la mano Y ahora Pongo la semillita Y por arriba Le pongo esto Para que nadie Lo pise Y una pregunta No puse Creo que no Si salgo Si salgo Nadie puede encerrar El ProGatuno Ja ja gato Para que nadie Lo pise Y antorchitas Se me queda Pongo Una ahí Y otra ahí Ya está Y ahora Mi pregunta De nuevo es ¿Cómo salir otra vez? Porque ya me estáis Tocando Los cantipines De los gatos Aunque no No Pero que está Bien improvisado Este huerto Está muy bien Y por aquí Se entra Y se coge Está bien Medio cubrito Con tierra Por eso Tenemos tanta Por aquí Se va La minilla Por aquí Se va la mina Aquí está El huerto Bueno Que está Muy bien Improvisado El huerto No está tan lejos En verdad Voy a hacer Aquí como una Crucecita Como que falla Pues Pues Bueno chicos Esto Ha sido Todo por hoy ¿Vale? Adiós